Imagen inicial el bello Ramón Berúmen y el sarape muy mexicano que nos hace sentirnos más que orgullosos. Vean y establezcan la diferencia de Floyd Robertson, el hombre que venía a tratar de conquistar el campeonato mundial de la categoría de peso pluma. Ya antes había venido también un nigeriano Rafio King a enfrentarse al gran ultiminio Sugar Ramos. La mano derecha de Vicente Saldívar trataba de distraer el zurdo de oro. Tenía enfrente una auténtica prueba de fuego. Venía de vencer en Londres, Inglaterra, Howard Winston por la vía de la larga ruta en 15 episodios. La mano izquierda de Vicente Saldívar había penetrado sobre el hombre de la zapatilla blanca. Estaba en malas condiciones y todo mundo le decía a Saldívar que fuera hacia adelante porque era el momento desbordado. El gladiador azteca Vicente Saldívar sobre un Floyd Robertson que caía con gancho de mano derecha de abajo hacia arriba. Allá aparece el tomador de tiempo, el señor Maya y aquí le aplicaban el ocho de protección a Floyd Robertson, Vicente Saldívar. No se andaba con florituras, no se andaba con reservas, no se andaba con escarceos. Quería la victoria e iba por ella. Iba a sacrificar todo a Vicente Saldívar que le metía en ganchito de abajo hacia arriba en la lucha cuerpo a cuerpo y con la mano derecha volvía a caer Floyd Robertson. Ocho de protección. Al fondo el arquitecto don Enrique Meirán y el contador público don Fernando Guevara. Personalidades y ya esto se acababa. Esto fue muy censurado y es el momento en que Ramón Berumen se le olvidó. Que es mexicano, se le olvidó que el hombre que había ganado era mexicano y desbordó todo su entusiasmo de ese inmenso, de ese inmenso que se le tiene a Vicente Saldívar el cariño. Este es el ángulo de la repetición gilet para usted. Siga en la mano derecha de Vicente Saldívar, el hombre del pantaloncillo blanco que estaba desbordado. Y esta caída, si no ha estado el acuerdo, hubiese ido hasta la calle de Porfirio Díaz. Pero Vicente Saldívar aquí se iba, como dicen allá en el pueblo, se iba a descocer, iba con todo. Los largos brazos de Floyd Robertson no podían detener a Vicente Saldívar. Vicente en la lucha cuerpo a cuerpo se llevaba ganchito de abajo hacia arriba. Recuerden ustedes que este es el ángulo de la repetición gilet para usted. Cuarta defensa de Vicente Saldívar. En su primera etapa, después se enfrentaría en dos ocasiones a Mitzunoriceki, en dos ocasiones a Gaguar Winston y se acabaría en su primera etapa como campeón Saldívar.